Con Super Astro tienes tres oportunidades de ganar con cada apuesta. Es momento de ganar. Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con jueves. Ustedes ganarán 42 mil veces lo ha apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo ha apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo. Cien veces lo ha apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Vamos con el ganador. Número ocho, uno, dos, cinco. El signo Aries. Verifiquemos el resultado. Gana el número ocho, uno, dos, cinco con el signo Aries. Ochenta y uno, veinticinco el signo es Aries. Delegado de Colfuegos queda aprobado el resultado. Aprobado. Gracias. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co.